Hola amigos, hoy les traigo los horóscopos del día jueves. Recuerden que me ayudan mucho compartiendo y dando like. A final de mes voy a ver quién estuvo más activo en mi página y le daré una consulta. Comenzamos con el horóscopo de hoy. Aries, aprende desde hoy mismo a priorizar las cosas importantes que afectan a tu vida. Aries, te centras a diario en temas irrelevantes y no logras salir de este círculo que te tiene tan agobiada. Piensa en lo que deberías cambiar para sentirte mejor emocionalmente. No eches las culpas de todo a los demás. Quizá eres tú quien tiene una visión equivocada. Si te preocupaba el dinero, estás entrando en una etapa en que dejará de ser un problema para ti. Se te ocurrirán muchas formas de generar ingresos extra, Aries. Acuérdate de reservar un pequeño porcentaje de tus ganancias por si vienen tiempos de vacas flacas. Hoy es un buen día para encontrar oportunidades en este campo. En el amor, deja de lamentarte a diario por algo que hiciste y céntrate en lo que te llegará en el futuro. Tauro, te espera un día magnífico, Tauro. Hoy algunos acontecimientos imprevistos te sorprenderán y aunque al principio quizá te rebotes por el cambio de planes, en seguida podrás darte cuenta de que la vida ha puesto a tu alcance algo que estabas deseando a diario. También te sentirás halagada por la actitud de la gente que te rodea. Te darás cuenta de que eres importante para ellos y que a diario aprecian mucho tu mano izquierda para las relaciones personales. En cambio, si hoy a lo largo del día te viene alguien ofreciéndote un chollo, quedarte con algo a buen precio, no aceptes porque a la larga no sería tan buena compra. En el amor, afortunada Tauro, si esta persona a la que estás conociendo te propone salir esta noche, aunque mañana tengas que madrugar, di que sí, podrás vivir una velada súper romántica. Géminis, pasas una buena racha, afortunada Géminis. No te puedes quejar de cómo te funcionan a diario las cosas. Has conseguido en parte la estabilidad que deseabas. Estás en el buen camino. Sin embargo, si hoy te pasa por la cabeza hacer cambios en tu hogar, renovar algo que no es absolutamente necesario, mejor reprime este impulso. No es aconsejable ahora hacer gastos importantes o dedicar tus ahorros a ello. Se avecinan tiempos de crisis y no a nivel individual. Mucha gente se verá afectada a diario y conviene tener algún recurso para afrontar situaciones de precariedad económica. Quizá a partir de ahora no te resulte tan fácil generar muchas ganancias, Géminis. Así que toma precauciones. Habla hoy con tu pareja sobre ello porque es algo que incumbe a los dos. Con un buen plan podréis pasar la crisis sin sobresaltos. Cáncer. Evita que en el día de hoy los asuntos laborales te absorban negativamente, cáncer. No te desesperes si en el trabajo las cosas no avanzan a diario al ritmo que te gustaría. Tu oportunidad llegará, pero todavía no es hora. Ten un poco más de paciencia. En cambio, es un momento óptimo para realizar ciertos cambios en tu forma de llevar a cabo tu tarea profesional. Has de ponerte más al día si quieres poder optar a un puesto más relevante. También tendrías que marcar más claramente tus objetivos de diario y no andarte por las ramas como sueles acabar haciendo. A nivel sentimental, hoy quizá empieces a descubrir que esa persona que te ha cautivado tiene también su lado oscuro. Confiada cáncer. No te habías dado cuenta porque estabas en esa etapa primera en que el amor es absolutamente ciego. Leo, tómate el tiempo necesario hoy para poner en orden tus ideas, Leo. Aunque estés pensando a diario en dejar tu empleo, no dejes de esforzarte como si fuera el primer día. Salir por la puerta grande de un trabajo no es fácil y, sin embargo, es muy conveniente. Procura que esa puerta no quede totalmente cerrada por si un día has de volver a llamar a ella. Ahora las cosas te están saliendo muy bien y tienes que aprovechar este buen momento. No te asustes por la buena racha, pensando que va a durar poco. Disfruta de tus logros y mira hacia el futuro con mayor positividad, Leo. En el terreno amoroso, si a diario estás pendiente de alguien que no parece darse cuenta de tu existencia, hoy proponle salir a tomar algo con cualquier excusa. Hazlo, no te arrepentirás. Virgo, un encuentro fortuito en el día de hoy con alguien inesperado va a despertar tu espíritu aventurero, Virgo. Volverás a suspirar a diario por ese viaje que hace tiempo era tu máximo deseo. No vuelvas a dejar escapar este sueño. Si en el futuro logras hacerlo realidad, te sentirás realizada. Te hará feliz desde el mismo momento en que empieces a proyectarlo. Así que desde hoy mismo empieza a dar los pasos para que se haga realidad cuanto antes mejor. Cuida a diario hasta el mínimo detalle y empieza a ahorrar con este fin. En el terreno sentimental hay alguien lleva tiempo observándote, Virgo. Te conoce muy bien aunque tú pases de él. Te atrae pero crees que está fuera de tu alcance. Ya va siendo hora de que le descubras. Sería un compañero ideal. Libra, hoy no desaproveches tus ratos de ocio, Libra. Pero también piensa en lo que te conviene profesionalmente. Si ya tienes claro que quieres progresar, no esperes demasiado en tomar la decisión que esto requiere. Busca la manera de avanzar a diario en este terreno y de perfeccionarte constantemente. Es la clave del éxito. Aún así, puedes estar bien satisfecha de lo que has conseguido a diario hasta ahora. Saborea hoy estos logros. En el amor, si en estos momentos estás sentimentalmente libre, hay alguien que no te conoce personalmente pero que sabe de ti a través de terceros y que a diario muestra un gran interés, Libra. Puede que alguna amiga tenga que ver con ello. Hoy quizá le conozcas y tal vez de entrada no te impresione, pero luego tu opinión cambiará. Podría ser quien estabas esperando desde hace tiempo. Scorpio, te sientes hoy un poco culpable, Scorpio, y este sentimiento podría amargarte el día. Quizás has estado ocultando algo a tu chico o le has dejado creer a diario ciertas cosas porque en el fondo te convenía y ahora te remuerde la conciencia. No dejes pasar el día de hoy sin sincerarte o se enterará por otro lado y será peor. No es tan importante como crees, lo has agrandado en tu mente, pero aún así es necesario que pongas las cosas en claro inmediatamente. Y proponte también tomar la iniciativa para que no pase más tiempo sin hacer esa llamada que puede ayudarte a conseguir el trabajo que estás deseando a diario, luchadora Scorpio. Vence esos reparos que te asaltan a diario y esa timidez que te impide hablar con la persona que tiene la sartén por el mango. Sagitario, disfruta hoy al máximo de tu tiempo libre. Sagitario, te elevará el ánimo. Aprovecha también para planificarte un poco. Si a diario esperas de brazos cruzados que tus jefes se aperciban de lo que vales y del trabajo que les sacas de encima, estás apañada. Actúa o pasarás totalmente desapercibida aunque les ahorres mucho tiempo y consecuentemente dinero. No seas modesta en este aspecto porque ahora no toca. Haz que te valoren más, te lo mereces. Hoy puedes descubrir que sientes algo por una persona que te está tirando los trastos desde hace tiempo y a quien no has hecho ningún caso. Despistada, Sagitario. Es verdad que quizás sería una relación con poco futuro, pero tal vez te interese vivir un romance intenso con él. No pienses tanto en el futuro a diario, sino en lo que deseas ahora mismo. Capricornio, hoy. Capricornio, tendrás que poner en su sitio a alguien que se enfrentará contigo pensando que tienes un carácter que podrá doblegar. Buena sorpresa se va a llevar porque justamente en estos momentos los astros te otorgan una vertiente luchadora a diario, con la que vas a dejar de piedra a esa persona. No has de dejar que nadie se te suba a caballo, abusando de tu talante amigable. A veces aguantas tanto que luego pasa lo que pasa y explotas en el momento menos oportuno. No dejes que estas situaciones de diario te superen, Capricornio. Si hoy deseas hacer una reflexión profunda sobre temas trascendentales, te irá bien, pero también te dará satisfacción planificar tu próximo fin de semana. Y recuerda que para eso necesitas tranquilidad en casa o en un entorno relajado que te ayude a meditar. Acuario, si te sientes cansada de tener tanta responsabilidad a diario, Acuario, hoy es un buen día para proponerte delegar parte de ella. Hazlo a partir de ahora y pronto verás los resultados. Eso sí, elige bien en quien vas a depositar tu confianza porque hay quien podría aprovecharse de la situación e intentar hacerte la cama. Las envidias pueden causar mucho daño y el caso es que tú no pareces apercibirte de cuando te la quieren pegar. Abre bien los ojos y no te creas todo lo que te dicen a diario las personas que aparentemente te ponen las cosas fáciles. En el amor, hoy te harán un comentario que no esperas sobre la persona que está contigo. No te creas media palabra, Acuario. En este terreno también hay mucho envidioso y envidiosa sueltos, a quienes parece que les molesta la felicidad de los demás. Pisces, si hoy te sientes demasiado sola y deseando encontrar a alguien que camine a tu lado a diario, Pisces, quizá es que deberías bajar un poco el listón y valorar a diario ciertos aspectos que ahora te pasan desapercibidos de las personas con quienes te relacionas. Anímate y sal hoy con los amigos. No pienses tampoco en el trabajo que te espera mañana. No te sientes satisfecha por la marcha de tu vida profesional, pero en ello influyen otros temas que no funcionan a diario como desearías. Esto te tiene con la cabeza en otra parte, Pisces. Crees que todo evoluciona demasiado deprisa y te estás quedando un poco rezagada. Tiene fácil solución, actualízate, indaga en internet, curiosea y ponte al día. Sigue luchando por lo que deseas, que lo tienes bien claro y no dejes que nada interfiera en ello.